Muy buenas, jugonas y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kenzy Tengo que decir varias cosas, la primera, estamos en la recta final de la serie Quedan muy pocos capítulos y todos van a estar cargados de acción Segunda, me vais a disculpar porque el sonido de mi micrófono va a estar un poquito peor de lo normal Por unos problemas técnicos que tuve durante la grabación Pero bueno, se nota muy poquito, vale, disculpadme si a algunos os resulta molesto Que no lo creo, que espero que no, pero bueno La calidad es un poquito peor en el micrófono, vale Tuve que grabar con el micrófono de reserva Porque el micrófono principal falló Y eso pues bueno, ahí estuvo la cosa Y nada, en el capítulo de hoy vamos a capturar a dos líderes de facción ¿Quiénes serán? Pues vamos a verlo El equipo ha entrenado muy vasto Y cuando digo muy vasto, es muy vasto Para este último gran red Tenía pensado meterlo en entrenamiento en directo Pero iban a ser un coñazo Y pasaba de grabar ocho capítulos Viendo como nos pegamos contra la nación sagrada Una y otra y otra y otra y otra y otra Y otra vez Entonces, el equipo ya está súper tocho Directamente estamos entrenados Bueno, súper tocho, están bastante tochos Por ejemplo, cara 89, 85, 91 de fuerza, 70 de destreza Es decir, los he entrenado De su arma principal y un arma secundaria Para que le suba la La destreza ¿Qué tal Zoser? Arma secundaria normalmente ligera Por lo tanto Quiero ir hoy Sin más dilación A Colina Burbujo O sea, vamos a empezar A ver equipo Por favor Plantilla personaje perdida Holy Weapon Trader What? Bueno, supongo que al hacer un port Es que he tenido que hacer un port De la... Bueno Realmente me llevé Esta partida al portátil Para intentar Solucionar un problema que tuvimos Con Toro Volador Es decir, que Toro Volador Suponía que Había desaparecido de la partida Porque patata Y entonces tuve que hacer Una movida Para volver a meterlo en la partida No funcionaba nada Así que tuve que importar Y tuve que hacer Unas cuantas cosas He descubierto Gran Casa Y tuve que Bueno, tuve que Hacer unas cuantas cosas Y entrenar a los personajes Una movida Un movidón A vosotros lo que os interesa Es Todo sigue igual Y lo único Hasta luego señores Y lo único Que ya está Que estamos más tochos Y que no queda Mucho más que hacer Ir a por el líder De la Nación Sagrada Al cual estamos yendo Ahora Y vamos a ir Directamente a por el Esto que es Espérate Bueno Esto es gente De la Nación Sagrada A los cuales He reventado Pero reventado Yo no sé cuántos Millones de grupos ya Y la oscuridad viene Y esto Los Gran Paladín Han sido mi Y de vez en cuando Me encontraba con un grupo Con un Inquisidor Han sido mi fuente De inspiración Básicamente Para entrenar Cogí a un Inquisidor Y me liaba a pegarle Hasta el infinito Atacar a todo Tíos Voy a poner el pasivo Para que ataquen A tal Pero les he dicho Que ataquen Por favor Atacar a todo Voy a quitarle el pasivo Porque veo Ahora sí Ahora dura Un escuadrón sagrado Dura Hoy acaba la temporada De Kelsey No lo sé No lo sé ¿Dónde vas Inclade? Que se te ha perdido Inclade por ahí Ese se va por la Granja Sagrada Porque lo vale Por cierto ¿Qué llevas Inclade? No llevarás Ah sí Llevará a mí No llevarás un sable cutre Vale Llevará a mí Pues hala Ese por el escuadrón sagrado Señores Vamos así Hay que ir hacia Colina Burbujo Para el que no conozca Kenzi O no conozca demasiado De Kenzi Colina Burbujo Es la capital De la Nación Sagrada Donde se Normalmente está Donde se refugia Por decirlo de alguna manera Vive El líder de la Nación Sagrada Lord Fennig Así como Su segundo lugar teniente Que es el protector De la llama Y bueno Y todo su ejército De inquisidores Es decir Lo que luchamos Con Valtrina Y con Seto Seto Multiplicado por Cuatro O cosas En cuanto a Dureza de Raptors En cuanto a dureza Del grupo Así que Vamos a ubicarnos Están aquí En la puerta Están bastantes En la puerta Van a venir a por mí Y claro Es que ya Ya soy como Muy enemigo público De ellos Pero claro Ya duran Fijaos lo que duran O sea La de veces Que me pega con ellos Para que me duren Ya lo que me duran Para que hagáis una idea ¿Vale? Vamos a entrar Por detrás ¿Vale? Por la segunda puerta Porque la primera puerta Lo único que tiene es Ciudad Y Y residentes Que tampoco tengo ganas De masacrar Aquí hay una puerta Aquí va a haber mucha gente Que va a salir Van a venir Van a venir Otra puerta Pero vamos a entrar Por aquí Por esta parte de atrás ¿Vale? Vamos a entrar Por la parte ¿Dónde está? Vamos a entrar Por esta parte Queda acceso Directamente Al cuartel Aquí tenemos Tres guardias Y aquí está Lord Fenn De hecho Bueno Aquí están también Los cuantos Pero mola más así Me iba a sacar Un pantallazo Sí Oh 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 El ataque A la nación Sagrada Eh Vale ¿Dónde estamos? Estamos llegando O que están pegando Aonur ¿Desde dónde? ¿Están atacando Desde aquí arriba? No Ahí no No hay gente Aquí arriba Para que me ataque No No hay gente Aquí arriba Para que me ataque Bueno Vamos a implantarnos Aquí En plan provocador En plan Eh Tío Aquí estoy Aquí estoy Ven a por mí Eh Pues tú verás O sea Fijaos cómo Están de nerviosos Ya conmigo ¿Me están atacando? Sí Hay dos Hay dos señores Pues hay que entrar Ahora por ellos De hecho ya van Els y Sorina Vale pues Sorina Ve por uno Y Els Ya que vas a entrar Ve por el otro Cara también va Vaya tiro que se ha llevado cara ¿Sabes? ¿Vosotros? No 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 Aquí Pasivos Todo el mundo Aquí Pasivo Pasivo Vamos No Se me ha buggeado Els Bueno El Soriniel ha metido una hostia Recoge a Els Suelta a Els Hola Vale ¿Y aquí qué? Vamos a venir Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar aquí A darnos de hostias Aquí Vale Aquí ya han soltado La ballesta Para el perfecto Esta peña Esta peña está cobrando Vas Atacar a todo por aquí Vip es gracioso Tío Pero Todo el rato Vip Igual can A ver Atacar a todo Atacar a todo Lo que esté a nuestro alcance A ver A ver Está Soluk solo Tío Sorion Red Ahora sí Boom 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 ¿Dónde va Soluk? Soluk 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 Esperaos aquí Dayan Vamos a controlarlos Hola Un brazo chaval Vale A ver Venid aquí Juntaos aquí Han caído bastante guardia ya Sí Para empezar Ya 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 vamos con la fiesta Aquí hay un señor ¿Por qué no le pegáis? Boom Uy mía De una Vale Vámonos Aquí A la puerta De este de la nación sagrada Alarma elevada Bueno y lo que queda Bueno es que Él se ha metido De golpe Contra toda la nación sagrada Contra toda la élite De la nación sagrada Por lo que Vamos a quitar el pasivo Vamos a atacar A todo aquí dentro Al ataque Aquí La que La que Estamos ¿Dónde está Lord Fenix? Hay que buscar al Lord Fenix Para tenerlo de referencia Lord Fenix Tiene que estar por aquí Aquí está Santo señor Fenix Ahí lo tenemos Boom ¿Ha caído? No, no, no ha caído Creo que no sé dónde está Madre mía Tú La de hostias ¿Cómo cae? Chaval A ver Ya es que Un paladín O un alto paladín Me dura Tres golpes Bien dado Un alto paladín A ver No Pasivo No empiezo Un alto paladín Me dura Tres golpes ¿Dónde está el Lord Fenix? Lord Fenix ¿Dónde estás? Lo he perdido Tiene que estar peleando Si hay uno de los últimos Tiene que quedar en pie ¿O no? ¿Ha caído? Queda todo el mundo Con casco Ah, está aquí Leche Joder Está aquí la puerta Le está pegando Kandu y Emil ¿Ha caído? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? No, no, no Pasivos A pegarle A Lord Fenix Otro que se van Pasivos No, pasivos no Leche Posición defensiva Que se me ha ido la olla Posición defensiva Quita el pasivo Todos posición defensiva Quita el bloqueo Posición defensiva Atacar a todo Por aquí Venga Vamos a el Lord Fenix Ay, va a Emil al suelo Cara, ¿dónde estás? Ven aquí Vamos a enseñarle a este señor Cómo se lucha A ver, Dayan Quita, Dayan Quita, Kandu Aquí, que le dé cara ¡Pum! ¡Para tu casa! Taquear Lo primero de todo A ver qué tiene Aquí tenemos la Meitou ¿Quién llevaba? ¿Quién tenía que llevar la Meitou? Mira, Dayan Muy alejado pues Eh, venga La armadura sí que me la voy a llevar Perdón Claro La armadura sí que me la voy a llevar ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡El mod funciona! ¡Oh, Dios! ¡El mod funciona! ¡Ahora! ¡Ahora funciona el puto mod! La madre que me parió La madre que me parió Que ahora funciona el mod A ver, este mod Ahora os lo explicaré Para qué está este mod ¿Vale? Ahora os explicaré Para qué es este mod Eh, pero no me ha funcionado Hasta, hasta hoy Hasta hoy no me ha funcionado Ven aquí, Death Eh, ahí está Filotipo 2 Por la Meitou De Lord Fenix ¿Cómo está este señor? Está inconsciente Cara Eh, no Cógelo tú, Death Secuéstralo Cara Ven aquí No No, no Cara, tú no Tú suéltalo A ver, cara Death Joder, macho Death, por favor Recógete Recógete Ahora sí Mete para acá Y ahora, cara Quítate ahí ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, loco? La fotaca En el asiento En el trono Del señor De la nación sagrada Jajaja Jajaja Ala, pues ya estaría Venga, venid para acá Pegadle a este señor Con el brazo colgando Me están disparando Me están disparando Con ballesta Al suelo ¿Y esto? Ciudadano sagrado ¿Pero qué haces? No, vámonos Venga, vámonos Erax Tú también, tío Vamos a la puerta Porque si no Vamos a estar ahí peleando Infinitamente Y yo lo único que quiero Es llevarme a Lord Fenix Madre mía Aquí este pavo Está hecho polvo Llevarme a Lord Fenix Y si tengo que pelear Con alguien Peleo aquí Un toque Para tu casa Listo Nos vamos, señores Ala Hemos venido A conquistarnos Y lo demás Nos da igual Hasta luego Nuestro amigo Dev, ¿no? Es el que lleva Lord Fenix Efectivamente Alguien puede Vale Que la vida Vámonos Ha sido Una incursión exitosa Tengo que decir Que si hubiéramos entrado Por el otro lado Hubiera sido El triple de difícil Probablemente ¿Qué cojones? Herido, herido, herido Un momento ¿Ya es nuestro? O sea ¿Esto ya ha caído? ¿O es que Directamente Ha venido El reino sec A Ayudarnos Ha sido En plan Estos putos héroes Necesitan Vamos Necesitan que le ayudemos Aunque sea ¿Pegando palizas? De la nación sagrada Sí Esto es de la nación sagrada Todavía Esto igual Sufre contra el paladín Pero bueno Aquí los guerreros sec Han salido victoriosos Contra la nación sagrada Esto sigue siendo De la nación sagrada No por mucho tiempo Tiene que decirlo Sigue siendo Paracolas Colina de burbujo La nación sagrada Esto sigue siendo De la nación sagrada Pero no por mucho tiempo Ya os lo digo Vámonos para abajo Vámonos hacia Hacia Pila De stack Que allí Vamos a hacer El honor Hola Martín ¿Qué tal? Vamos a A A tener el honor De entregar Bueno Realmente el honor Va a ser de Realmente el honor Va a ser de Del reino sec Ante nosotros ¿Quién me está atacando? Dios No sé ¿Quién me está atacando? No me está atacando Nadie No me está atacando Venga Vamos hacia Pila Esto sigue siendo De la nación sagrada ¿No? Sigue siendo De la nación sagrada Ahora están atacando A cara y a solo ¿Por qué? No me está atacando Nadie ¿Qué me estás contando Juego? Pues Fijaos Que tardamos La vida La auténtica vida En acabar Con Seto y Valtrina Y después de Pues eso Un intensivo Entrenamiento Nuestro equipo Ha conseguido La fuerza suficiente Para llevarnos Por delante Al Lord Fenix Sin demasiado problema También es verdad Que tenía la estrategia Muy pensada Es decir El entrar por detrás Facilita mucho las cosas Entras por delante Y te tienes que enfrentar A todo el puto ejército Y no lo flipan cuando pase Flipamos Ahora probablemente Cuando lleguemos a Pila Empezarán Es el Lord Fenix Es el auténtico Lord Fenix Oh Dios mío Es el puto Lord Fenix What the fuck Se van a quedar flipando Muy fuerte De hecho lo vais a ver Eh Nos hemos separado ¿Por qué? Y aquí ¿Quién se está pegando? ¿Y por qué también? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? Ah mira Sirventes positivos Aquí está Hola Buenas Dev Fenix Efectivamente Llévaselo a Vayan Honor Pariente Honor A Vayan ¿Quieres que se lo lleve? La madre que me parió La golem de piedra Que raver es Ve con ella Pariente Vale vale Yo voy Si la golem de piedra No sabe lo que le espera Madre mía El pateo que me tengo que pegar Madre mía Tengo que llegar hasta allí Hasta 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 Nada Vámonos A la capital Del reino Bajaremos por el meollo El meollo Es King Nos espera un Un pequeño viaje Todavía Pues nada Señores Estamos en Atmac La capital Del reino Sec Vamos a entrar aquí Con todos los honores ¿Eh? Ah Espectáculo Para la vista Todos lo están Puto flipando Aquel es el Fénix Sí Daya Es el Fénix Por aquí Pariente ¿Quién es? Lo tiene Debs ¿No? El único Y el incomparable De veras Nuestro amigo Más infame Habla Exata Ella te honrará Con tu compañía Exata ¿Dónde estás? Exata ¿Dónde estás? Que tenemos que hablar Aquí está Hola Exata Hiciste lo que yo no pude El chucho del Fénix Al fin ha muerto Bajo tu espada Reverencia para los sec Ya no eres una forastera Eres uno De nuestros parientes En este día Te nombro Guerrero de Kral Un invencible honorífico Cara Los nacidos en la batalla Gloria a los nacidos en la batalla Las relaciones con la nación sagrada Debilitadas por menos 15 Relaciones con el reino Mejoradas por 20 Lo importante es Que Nova Kralia sigue ahí ¿Vale? Ahora todo el reino Seca es súper aliado Y La colina de Urbujo Ahora pertenece ¿Sí que era la nación sagrada? No debería Por favor Nacida en la batalla Llévate a mi hija Seto Enséñala Mi sangre es suya Ella te demostrará su valía Confía ¿Dónde está tu hija? Seto Feliz encuentro Cara Hola Seto Bienvenida al grupo Verás Es complicado lo que te tengo que explicar Seto Pero realmente Hemos venido aquí Para Cornarnos en la gloria Y Y luego Hostias Hostias Seto LOL Pero 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 bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero esta tía La pasada ¿No? La habilidad De Seto Loco 90 75 82 60 90 Bienvenido A su elegido De Kral Encantadísimo Si yo iba a saber yo esto antes Iba a pararme yo Bueno Seto es un reclutamiento único Y es la hija de Esata La reina La golem de piedra ¿Vale? No, no, no vaya No vaya que tenemos que hablar aquí Un temita más con Con Esata Bueno Esata Tenemos que hablar ¿Dónde estás? Aquí A ver Kandu Tú pégale a este Zeka Tú pégale a este Kara Tú pégale a Esata Soluk Y Concec Concec Erax Pégale a este Death Pégale a este Kand Pégale a este Y Els Pégale a este Y Joaco Pégale a este Al suelo Kite Erax A ver ¿Cómo vamos? Bueno ahí Zeka Seto pégale a tu madre A ver Ha caído ya un Bueno Ha caído El señor Vayan Que bueno Vayan es el Debo Pum Lo sé que ahora Son los tiras contigo Ya bueno Ha caído ya un guardia Ha caído un ciento Sí Este no, no Sí, era un ciento Vamos a hacer Vamos a hacer Una cosa Te puedes Traste ciento Y mételo ahí Y seguimos aquí Peleando He caído Este es otro ciento ¿No? Es un ciento Pues Secuéstralo ¿Qué lo metes ahí? Dez veinte para abajo A ver si siguen cayendo A los cientos Ha caído Ha caído Ha caído ¿Dónde está aquí Mi amigo Tipo A la que habíamos Un arma por la otra Especialista Grado Obra de arte Grado Ni tan mal Obra de arte Grado Tal, tal Especialista Perfecto Aquí tengo una bota Un poco reña Cuidado Luego lo vemos Seto Recoge a tu madre Ahí estamos Traicionamiento La traicionación Otro que ha caído aquí MK1 Especialista Bueno Como Dios manda Con todo lo chetado Especialista Especialista Ah no Este te lo quito Este te lo quito Esto te lo quito También Y esto también Te lo voy a quitar ¿Sabes? Otro que ha caído ZK Vamos a ver No ZK no Ya está Guaco Alguien quita por aquí Casi incleta Esto se lo quitas Esto lo vistes Esto lo vistes Te lo das a Seto Muy alejado Luego lo hablamos Especialista Luego aquí vamos Ahora pobre A ver Seto Bueno este señor Si cae Bueno aquí dos Kahn ayuda aquí A Emil ha caído Pero se levanta Un momento What Ah vale Digo Tío Que me han robado La me y todo Así por la cara Este es otro Ciento Ciento En teoría Son Toma A ver Seto Ven aquí Perdón Seto Ven aquí ZK tú no Equímate Más o menos Vale Luego ya vamos Viendo lo que falta Pero En principio Vale Desequipado 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 Por aquí bien Todo bien Quedaría este señor Y este señor Y este que estaba por aquí Guardián de la tienda Ok Venga no te vuelvas muy loca Todos aquí Bien contenido Por cierto Este señor Hay que quitarle el arco Por si acaso Joder como están aguantando Los putos Cinco invencibles Estos son de los cinco invencibles Pum Pum Mira ya ha caído otro Eh Seto A ver Seto Seguro que este tiene mejor armadura Que se me sobrescriben unos con otros MK1 Sigue 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 Que tiene Tiene más movida Este tipo Especialista Y esto Por eso Cuatro Y esto es un especialista Grado Y esto es un alto grado Vale más o menos Queda un señor Está aguantando aquí como un jabato Ha caído Es un ciento Es un Es un cinco Es uno de los cinco invencibles No Es un quinto invencible Y mejorando armaduras Así estamos Esto da lo mismo Hey que tal Sandra Como estás Al último capítulo Bueno último Último día Vale estamos Estamos Por cierto ¿Quién lleva esa ata? Aquí está La golem de piedra ¿Alguien puede? Hala Vale Ahora no tenemos lo del El mod que funciona Vaya por ¿Y? ¿Ekai? ¿Ekai? Vale que es que ahí está ya Ekai vente aquí abajo Por favor Todos juntos Gracias Hala Todo el mundo ahí looteando Hey que viene otro No 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 se to Por acá Ah bueno que viene por aquí Aquí ayuda a este señor También Vamos a mantener la superioridad Por ambos flancos Al suelo Es un ciento Los ciento ya son más Este es otro ciento Ya son más fáciles Vamos a ir para acá Otra vez Que vuelva A ver que vienen por detrás Uno de los cinco invencibles Tupa este Tupa este A este A este Habría que desarmarlo A ver seto Eso Vamos a hacer esto Para hacer esto Y hacer esto Y ahora te quito toda la Vale Vale Venga al suelo Por aquí viene Otro guardián Enciende Venid para acá Atacar todo Son guardianes cientos ¿No? Son todos guardianes cientos Sí Son todos guardianes cientos Voy en medieval Que creo que le puede sacar El super guay Sí, sí Lo tengo Lo tengo bicheado Pero Ni tengo tiempo Además que lo está subiendo Un montón de peña Y ya como que Me desmotiva Cuando lo sube tanta peña No me apetece tanto subirlo Al suelo Otro por aquí Dos más Te pone a pegar patada Dígues Son cientos O sea que los cientos van a durar Viene de aquí Y ahora peleamos ya de aquí ¿Dónde vas seto? No, no, no Toma Estamos Vamos a seguir Intentando salir Ojo que viene Ojo que viene Otra vez Ataca a este Seto no te vayas lejos Ataca a este Toma Toma Oh oh Se va a liar Se va a liar Y en la puerta Hay cuatro guardias Ya se ha liado ¿Me están atacando a mí? Nadie están atacando Por favor no caigáis Ya ha caído Eeeh Joao Joaco, perdón Recoge a Eeeh Seto ¿Dónde está seto? Aquí ha caído ¿Y es ata? ¿Dónde está es ata? Ahora Ah, se ha levantado Mira, está aquí otra vez Te llamabas Secuestrada Vale Emil Ya está en brazos Seto Se ha levantado O se está levantando Se levantó Vale, estamos Vamos hacia la puerta Atacamos a este señor Atacamos a este señor Ha caído Seto y André Fuck Starzy Recoge André Pero ya Dev Me da un poco igual Me da un poco igual Seto Pero recóndela Ya que estamos Venid aquí Emil Lo llevamos Y Mientras lo llevamos nosotros Mucho guardia aquí Al suelo Se te acabó el chollo Vamos Tenemos que salir de aquí Y Dev Dev, ¿dónde vas? No, 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 no Dev Por favor que no se encuentre con nadie Ahí estamos Vámonos 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 Hemos salido aquí, nos vamos Con Exata Aquí está Secuestrada, Exata es la golem de pie Perfecto No, 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 vayáis Voy a quitar lo de tareas Porque si no, me la van a estar liando Bueno, hemos conseguido salir de Azpac Eh Nos ha costado bastante De hecho bastante más que la nación sagrada Pero bueno A ver, este señor que Un guerrero 6 Va a venir por mí Suelta al lado, muere Va a ser que no A tu casa Bueno, si esto está normal Soltadla Que se levante Emil Amoflaje descubierto ya Pero André, a ver Soltar André ya está normal ¿Y Emil? También Lul Qué máquina Vale, pues estamos todos en pie ya Y lo único que tenemos es A Exata Pero claro Ahora tenemos un problema Con Exata Para nuestro siguiente paso Vamos a salir de aquí Para nuestro siguiente paso Exata debe morir Y lo mismo que he dicho antes Eh, qué guay Me ha funcionado el mod Ya no funciona O sea, que a ver Cómo puñetas hacemos esto Esta gente Va a pasar de mí, ¿verdad? Igual la lian parda Pero bueno Bueno chicos Lord Fenix Capturado Y entregado Exata Capturada Y ahora tenemos que hacernos cargos de ella Eh, no podemos entregarla a ningún sitio Es decir A Exata Tenemos que acabar con su vida Si queremos seguir con nuestro cometido Lo cual pues oye Es un poco cruel Pero así son los elegidos de Kral Chicos Y nada Dejamos por aquí el capítulo de hoy Ya sabéis que como siempre Me podéis dejar en los comentarios Cualquier cosa que me quiera decir Dejad el like y suscribí al canal Si os gusta el contenido Que podéis pasarnos por Twitch Si queréis ver Todas las series que hago en directo O haceros miembros en Youtube Para ver todos esos directos también En primicia Y si no pues ya sabéis Tíos Comentarios, likes y suscribíos Que es gratis Y ayuda a crecer al canal Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Sed buenos Y adiós